Buenas tardes por ahí por los Europas, ya que tenemos hoy día, bueno, Roberto siempre nos acompaña desde el otro lado, desde los Europas, así que buenos días y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una agenda muy bonita que justo está pensado en discutir un poco de este impacto de la IA en los modelos pedagógicos, que justo pedíamos a Mar que nos acompañe con toda la experiencia que ella viene viviendo ahora, desde su experiencia que nos pueda compartir cómo lo ve. Y luego también en la segunda parte, Juan Tello también nos va a acompañar ahí con una presentación súper interesante. Juan Tello lo ha denominado la IA generativa y el PROM, la importancia del contexto en la predicción. Así que esperemos poder lograr que nos alcance el tiempo. En todo caso, si algo queda pendiente por discutir, pues lo continuamos el siguiente viernes, no hay problema. Así que muchísimas gracias. Y presento a Mar, Mar Camacho, ya amiga, no es primera vez que está acá, ya nos viene acompañando hace ratos, ya casi de la casa. Así que Mar, te dejo que tú misma te presentes para las personas que de repente te están viendo por primera vez. Muy bien, pues muy buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy Mar Camacho, soy doctora en Tecnología Educativa. Hace muchísimos años que trabajo en este ámbito y también muchos años que ya iniciamos esta colaboración con Silvana, que es chica, al equipo de Jorge, en la OPC, que se concretó en un viaje que yo pienso que debió ser como en 2016 o así, o sea, hace ya bastante tiempo. Es que yo estuve allí con vosotros en un congreso y desde entonces hemos mantenido siempre el contacto, ¿no? Por tanto, en primer lugar agradecer a Silvana pues la invitación a participar de este grupo. Ya formo parte de él, he estado ya en alguna otra ocasión. Me sabe mal no haber seguido conectándome en los últimos meses porque hemos tenido, tenemos ahora mismo un momento, un pico de trabajo con dos proyectos activos en inteligencia artificial de los que voy a hablar después, pero sí voy siguiendo los grupos de WhatsApp y realmente también, lo hice la otra vez ya y lo reitero ahora, os reitero pues mi felicitación por la actividad del grupo, por todo el conocimiento que se comparte a través de él, los diferentes grupos que hay y nada, empiezo mi intervención. Bien, Silvana, bueno, un poco también para centrar mi actividad científica, mi actividad profesional, deciros que soy profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Rovira y Virchili, una universidad que está una media hora en tren rápido de Barcelona y también decir que desde 2018 a 2021 fui directora general de Innovación, Investigación y Cultura Digital de la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña, gestión de toda la pandemia, bajo ese mandato pues se implementó, lo digo porque también es importante porque ya allí hay alguna pincelada sobre la inteligencia artificial y desde aquella época se lanzó el Plan de Educación Digital de Cataluña que todavía hoy pues se sigue se sigue implementando. Un plan pues muy alineado con las competencias digitales, docentes, con toda la, con todos los requerimientos que marca la Unión Europea y también muy alineado pues con los principales marcos de referencia internacionales. Respecto a la intervención de hoy voy a intentarse muy breve porque después también tenemos una otra intervención muy interesante, entonces sí quería dejar un poco de espacio para la, para la interacción por si hay preguntas o si queremos plantear pues algún tipo de debate. Silvana me pidió sobre todo que diése mi, que compartiese estos meses, unos meses más tarde, ¿no? Desde que empezamos a hablar o desde, incluso desde que se generó este grupo, sobre cómo resituamos quizás esta transformación de los modelos pedagógicos basados en IA y aquí voy a compartir pues dos, tres ideas, como dos, tres grandes ideas y después el impacto de la de la inteligencia artificial también en las universidades, ¿no? Aparte de estas pequeñas reflexiones voy a compartir después un poco desde la experiencia estos dos proyectos en los que estamos trabajando de manera intensa desde nuestra universidad, desde mi, desde el equipo de investigación al que pertenezco. Voy a hablar también, voy a ir rápido con todo, no os asustéis, voy a hablar también de este, de un par de viajes interesantes que he realizado los últimos meses, uno de ellos a Estados Unidos la semana pasada justo y otro que fue en noviembre pero fue en Singapur, donde también pudimos hacer muchos contactos y detectar un poco pues desde Asia, cómo se está trabajando y finalmente pues acabaré con una recomendación de un libro que nos recomendaron en este congreso y también pienso pues que también puede, ¿no? Una lectura siempre, siempre va bien para acabar una intervención de este tipo. Por tanto, empezaría un poco pues destacando los tres grandes pilares que marcan quizás esta transformación de los modelos pedagógicos con inteligencia artificial. Por una parte, obviamente destacaríamos la personalización del aprendizaje a través de la IA. Como todos sabemos ya, pues la IA permite la creación de perfiles de aprendizaje individuales basados en los datos recopilados sobre rendimiento y las preferencias de los estudiantes. Los sistemas inteligentes también ofrecen recomendaciones de contenido y recursos adaptados ajustando ritmo y profundidad de material a las necesidades del aprendizaje. Y finalmente, pues todas las plataformas que adaptan automáticamente los problemas y necesidades, los problemas y ejercicios en tiempo real a las diferentes necesidades de los estudiantes para que estos mejoren su competencia sería pues un pequeño ejemplo. Estos pilares, estos ejemplos, los he intentado construirlos a partir de la experiencia práctica de estos proyectos que ya tenemos, que hemos puesto en marcha, destacando sobre todo, aunque estamos todavía analizando datos, pero destacando todo aquello que se ha puesto en valor por parte de los profesores que han participado en los diferentes, o que están participando todavía en los diferentes proyectos. Por tanto, no es únicamente literatura. Obviamente hay una reflexión respecto a lo que dice la literatura científica que, como sabéis todos, es inmensa. Ahora se está produciendo mucho, se están publicando muchos papers ya vinculados al uso de la inteligencia artificial en todos los niveles educativos, en todas las etapas. Sin embargo, también hay pocas evidencias de proyectos que sean con muestras grandes, muestras elevadas. En los congresos también se ve lo mismo, se ven intervenciones, pero que son intervenciones, algunas de ellas como pequeñas setas, de verdad se acabó por un profesor, por otro, pero no a nivel sistémico. A nivel sistémico todavía falta, pienso, y es mi parecer y aquí podemos compartir y podemos debatir después esta idea también. Todavía falta sistematizar mucho todos estos proyectos, estalarlo sobre todo y después ver qué impacto real tienen dentro de los contextos educativos. El segundo gran pilar sería el de la predicción, la predicción de rendimiento académico. Cómo se utiliza el análisis predictivo para identificar estudiantes en riesgo de fracaso académico o de abandono, permitiendo también intervenciones que son más de tipo proactivo y personalizadas. El uso de, y después el otro gran bloque que es el uso de los datos, tanto los datos históricos como los actuales, para modelar trayectorias de aprendizaje y, te decir, futuros resultados académicos guiando esta adaptación curricular de la que hablábamos antes. En tercer lugar, el tercer pilar que yo destacaría en el marco de esta transformación de los modelos pedagógicos con la IA sería la generación de los modelos pedagógicos inclusivos. Diseñar la IA ayuda y facilita en gran manera el diseño de materiales de aprendizaje accesibles para estudiantes con diferentes capacidades y necesidades, pues obviamente y también promoviendo la igualdad de oportunidades educativas. Por tanto, aquí también destacar el uso de aquellas herramientas de la IA que pueden adaptar automáticamente el contenido a formatos de cariz más accesible, del texto a voz, la simplificación de contenido, etc. Respecto al segundo gran bloque al que yo quería hacer referencia también un poco a petición de Silvana, que sería el del impacto de la IA a las universidades, decir que en nuestro caso, en el caso de España, en el caso de universidades cercanas y de sistemas educativos no universitarios, quizás decir que el cambio se está empezando a producir más en la primaria y la secundaria antes que en la universidad. Primaria, secundaria y formación profesional antes que en la universidad. O sea, eso es una cosa que sí estamos viendo, que se están produciendo más cambios a nivel, pues ya a nivel más, no sistémico, pero sí de manera más colectiva en estas etapas antes que esta IA, pues entre en las universidades, porque lo que parece, aparte de los proyectos que estemos llevando a cabo y tal, estamos viendo que todavía sí está lejos de una incorporación sistemática de esta tecnología tan impactante en el marco universitario. Por tanto, dentro de ese impacto de la IA en las universidades, sí me gustaría destacar sobre todo la necesidad de currículums dinámicos y actualizados. La integración de herramientas de IA en el proceso de diseño curricular permite a las universidades mantener programas de estudio alineados con las últimas tendencias y demandas del mercado laboral. Los sistemas de la IA pueden analizar grandes volúmenes de datos del mercado laboral para recomendar ajustes en los programas educativos y también establecer itinerarios para la orientación laboral. Y aquí sí tenemos alguna iniciativa, pues también interesante en el marco incluso de nuestra propia universidad. La emergencia todavía, no diríamos irrupción, pero sí quizás el asentamiento de las metodologías de enseñanza híbrida. Facilitadas también por la implementación de modelos educativos que combinan aprendizaje presencial y online, utilizando recursos digitales avanzados, pues ya sea como la propia realidad aumentada y la realidad virtual, que esta es una discusión que ya teníamos en 2016 cuando yo estuve en vuestro congreso. Pero ahora realmente tenemos otras posibilidades porque lo que hace la implicidad artificial obviamente es amplificar el potencial y el arraigo de estas tecnologías. Después la colaboración entre máquinas y humanos en la enseñanza, en la educación, donde la IA asume roles de apoyo como la gestión de tareas administrativas y evaluativas, liberando tiempo para que los docentes se concentren en interacciones pedagógicas significativas. Y la promoción de modelos de enseñanza más de tipo colaborativo, donde la tecnología y los humanos, pues obviamente aquí trabajan juntos para facilitar un aprendizaje profundo y significativo. El tercer gran bloque de este apartado sería el de la evaluación y el aprendizaje basado en competencias, en el que la IA posibilita el desarrollo de sistemas de evaluación que se ajustan en tiempo real al nivel de competencia del estudiante, ofreciendo una valoración más precisa de su progreso. Y después aquí comentar que estas evaluaciones adaptativas pueden identificar áreas específicas de fortaleza y debilidad, permitiendo una intervención pedagógica focalizada. Bar, perdona, ¿estás presentando algo? ¿Alguna presentación? Estoy, tengo unas notas aquí, pero os las comparto después, sin problema. Tengo el texto, os lo comparto. No te preocupes, no, solo pensé que de repente estabas presentando algo y vaya a ser que nos estemos viendo. No, 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 porque mira, tengo las notas aquí que las estoy aquí resiguiendo y ya finalizo por esta parte porque únicamente quería hacer referencia al feedback instantáneo y constructivo en el marco de estas evaluaciones y aprendizaje basado en competencias, ¿de acuerdo? Por tanto, como gran conclusión tanto de esta transformación de las metodologías como el impacto que tiene la IA en la universidad, pues decir que esta adopción que la IA está teniendo por parte de los sistemas de educación superior está liderando pues esta revolución en la forma en que se conciben e implementan los modelos pedagógicos promoviendo un aprendizaje más personalizado, inclusivo y adaptativo. Y las universidades, y este es el mensaje que siempre, sobre el que siempre pivota todo el discurso, sobre todo es el de cómo nos enfrentamos al desafío de preparar a los estudiantes pues para este mundo que está en constante cambio. Quería hacer referencia ahora un poco a los dos proyectos que tenemos en marcha, son dos proyectos grandes, uno de ellos ya se está finalizando, ya estamos en el proceso ahora mismo de análisis de datos, los dos son liderados por la universidad, uno de ellos ha sido financiado por Europa, por unos fondos muy famosos que se llaman Next Generation, que son los que aparecieron a partir de la pandemia para cubrir la emergencia educativa, y otro está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y los dos básicamente van encaminados a apoderar por una parte al profesorado y por otra a los equipos directivos en la adquisición de habilidades avanzadas basadas en inteligencia artificial, sobre todo para que ésta pueda implementarse de una manera significativa, avalada por evidencias, avalada por el análisis de datos, avalada por todos los resultados que vamos obteniendo, y sobre todo que estos resultados básicamente sirvan para evidenciar futuras políticas. Durante, o sea, como son dos proyectos bastante diferenciados, el proyecto que va dirigido al profesorado básicamente consiste y ha consistido en trabajar diferentes herramientas de la IA generativa, se han comprado licencias, por ejemplo, de CHAT GPT-4 para los centros educativos que han participado, se han comprado licencias de Magic School, estaríamos hablando de profesorados, es un proyecto que se lidera desde la universidad para la formación y capacitación del profesorado de etapas no universitarias, no universitarias, y aquí pues obviamente se ha trabajado pues con las herramientas, se han comprado licencias, por ejemplo, de MidJourney, y se ha explorado pues desde la creatividad al uso de los chatbots, y sobre todo siempre todo ha sido dirigido a una implementación en el aula. Básicamente todo lo que se perseguía, siempre los objetivos que se perseguían siempre eran objetivos didácticos, y todo profesorado ha tenido que seguir, ha tenido que mantener un portafolio y recoger evidencias de la implementación del uso de esas herramientas en su propia aula. Pensad que teníamos profesores, que estamos hablando de unos 300 profesores, que cubrían todas las etapas desde la educación infantil hasta la formación profesional. Y aquí pues a partir de diferentes masterclass, workshops que se han ido haciendo con expertos de todo el mundo, porque como eran proyectos financiados y estaban muy bien financiados, pues hemos podido pagar, porque esa también es una cuestión que también algún día se tendría que organizar un debate, ¿no?, sobre la calidad de las acciones formativas y de lo costosas que pueden llegar a ser, ¿no?, cuando hay que comprar licencias, cuando hay que pagar a buenos ponentes, cuando hay que también pagar a... Hablo así en clave de pagar, parece que... Pero es muy importante poder disponer de asesores que acompañan a este profesorado en el marco de sus centros educativos, ¿no?, que puedan seguir todo el proceso de aprendizaje, que puedan co-construir con ellos pues esas actividades de implementación en el aula, que puedan diseñar también procesos de evaluación, ¿no?, para estas actividades y todo esto hacerlo pues con las mejores herramientas, unas herramientas que van cambiando muy rapidísimamente y que cuando diseñamos el proyecto, por ejemplo, eran unas y ahora cuando estamos acabándolo pues ya son otras, ¿no? Realmente aquí sí que hay que hacer un ejercicio de pues de darse pues mucha prisa y de intentar avanzarse siempre a aquello que vendrá, que es absolutamente desconocido, que realmente nos está sorprendiendo como estamos viendo todos, aquí tampoco voy a hablar yo de esto, de manera pues muy sorprendente, ¿no? El proyecto que va dirigido a los equipos directivos, este ya no va encaminado tanto al uso de esas herramientas de la IA generativa, aunque un poco también, pero básicamente este segundo se centra mucho más en aquellos procesos que desarrollan o que tienen que desarrollar los equipos directivos tanto de universidades como los centros educativos sobre todo vinculados a la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones estratégicas, planificación estratégica, comunicación, por ejemplo, con las familias, visión futura de centro, ¿no? Proyectos educativos, formación de formación pues en el marco de la propia universidad y aquí pues también este proyecto lo estamos empezando ahora, es un proyecto I+. Si no sé si vosotros tenéis alguna cosa similar, pero son los proyectos que financia el ministerio, que son los proyectos de pata negra que diríamos aquí, ¿no? Son los proyectos más prestigiosos que se pueden llevar a cabo desde la universidad, cuesta mucho también obtener financiación y en este sentido, pues ahora justo nos lo dieron hace unos meses, también nos lo concedieron y ahora estamos pues el otro día estuvimos en Madrid validando ya un cuestionario para pasar, hemos estado trabajando meses en la construcción de este cuestionario, en la revisión de la literatura, porque realmente si bien hay muchos papers, muchos artículos, mucha literatura que abordan metodologías docentes, abordan implementación de aula y abordan la formación del profesorado, hay escasísima, hay muy poca literatura científica que aborde la incorporación de la inteligencia artificial por parte de los equipos directivos, ¿no? El liderazgo educativo y la inteligencia artificial es un tema que se está trabajando muy poco, en ese sentido, pues aquí ofrecer también nuestra colaboración, si alguien se anima y quiere participar con nosotros en este proyecto que estamos justamente arrancando, aquí pensamos que sí hay un campo muy interesante para recorrer porque hemos, como decía, llevando a cabo toda esta revisión de la literatura, una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que hay muy poco, todavía hay muy pocas evidencias realmente de proyectos que se estén implementando y en este sentido, pues por una parte nos sentimos como muy animados en esta búsqueda de resultados que puedan ser después fácilmente escalables y por otra, pues claro, no tenemos muchos, demasiado referentes pues a los que recurrir para llevar a cabo pues las diferentes acciones que hay que hacer, ¿no? y nada, ya así para acabar, pues compartir un poco, como decía al inicio de mi intervención, la semana pasada estuvimos en el SITE, que es un congreso, no sé si le conocen, es un congreso que hace muchos años que se hace siempre en Estados Unidos dedicado a la formación del profesorado, básicamente los asistentes pues son personas que se dedican más al campo de la formación del profesorado, facultades de educación, pero había representantes de muchas tipologías diferentes de universidades y básicamente algunas ideas aquí que tengo subrayadas se centrarían en, por una parte, la tensión entre los modelos pedagógicos y ese impacto de la IA generativa de la que yo hablaba al inicio, en segundo lugar, pues ver cómo se modifican, cómo la IA impacta en la evaluación y en el diseño instruccional para la toma de decisiones, o sea, este concepto de toma de decisiones es un concepto que vamos viendo de manera pues muy reiterada, cómo también la IA generativa pues puede mejorar la educación especial, el papel de la tecnología, son diferentes ideas totalmente desconectadas y totalmente diferentes, es el papel de la tecnología en la sociedad, la necesidad de aproximaciones pues muy críticas a ese papel de la tecnología, decir que había muy buenos ponentes, estaba Puña Mishra, que no sé si es el autor de un modelo que se llama TIPAC, que es el modelo este de que las personas que trabajan en tecnología educativa para nosotros es como un clásico, porque es el modelo que ha una tecnología, pedagogía y contenido, y después también estaba Michael Henderson de Monash University en Australia, que también expresó sus dudas, por ejemplo, sobre la integridad de esta colaboración entre la IA y los humanos, y también él se preguntaba pues hasta qué punto estamos alimentando nuestra creatividad como profesores con algo que no conoce ni la calidad, que no conoce exactamente qué es la calidad ni cómo conseguirla, ¿no? Esta es una reflexión que yo me anoté para también un poco compartir en la sesión de hoy, y realmente, bueno, fue un congreso muy bueno a nivel pues tanto de ponentes como de todo, como pasa siempre en los diálogos, y después ya para acabar, en noviembre estuvimos en Singapur en un congreso que se llama WERA, que es el World, World, bueno, no sabía las siglas, es WERA, es un congreso eminentemente basado en la investigación, el impacto de la investigación en cualquier tipo de acción educativa, y en Singapur, por ejemplo, si se estaba debatiendo, se estaba debatiendo, por ejemplo, había algún caso como el caso de Corea, donde algunos colegas contaron cómo en Corea se están planteando ahora, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial en los libros, en los libros digitales, cuando en España, por ejemplo, aún tenemos abierto el debate sobre si libros digitales sí o libros digitales no, ¿no? Y aquí todavía seguimos con este debate o esta regresión, que no sé si ustedes también la están sufriendo, Una regresión de no tanta tecnología, vamos a prohibir los móviles, vamos a prohibir cosas que hasta ahora no prohibíamos, en Europa también está pasando lo mismo, en muchos países, pero claro, es que en Corea ya se están planteando si en esos libros que obviamente ya son digitales incorporan tecnología basada en inteligencia artificial. es también así como food for thought, ¿no? Un poco para pensar. Y finalmente he dicho que iba a recomendar un libro y recomendaría un libro que recomendar y si me lo compré lo empecé a leer, escrito por Daniel Kahneman, ahora lo pondré en el chat mientras cuando empiece la intervención Juan, ya lo escribo yo en el chat y os lo dejo y le pasaré también a si van a las notas. El libro se llama Thinking Fast and Slow y Daniel Kahneman fue un premio Nobel y tiene que ver o no tiene, tiene que ver de manera tangencial con todo esto que estamos hablando, pero sí ofrece pues unas bases sobre las que pensar y sobre las que pues quizás dar una vuelta respecto a todo este gran impacto que está teniendo la IA no únicamente en el ámbito educativo o en el ámbito de la educación superior, sino también en nuestras vidas. y con esto pues ya finalizo mi intervención, son mi 28 y le paso pues ya la palabra a Juan. No, Mar, gracias. Juan, dame un ratito para dar chance a que pueda Mar responder algunas preguntas y abrir un ratito un poco de debate respecto a las reflexiones que nos invitas. Justo ahí en el chat, Mar, no sé si puedes leer, ahí te estaban dejando algunas preguntas, Juan te decía. Vale, a ver. Sí, sí. Y abrimos los micrófonos, ¿no?, para los que quieran comentar unos minutos de conversa. Sí, aquí la universidad no compra, preguntaba Juan si la universidad compraba licencias para sus docentes. nosotros en nuestra universidad no disponemos de licencias de ningún producto, pero nosotros para estos centros con los que hemos trabajado para este profesorado sí hemos comprado licencias porque sí nos interesaba interactuar y conocer pues las herramientas y disponer pues de estas versiones pues que permiten muchas más facilidades que las versiones que son únicamente pues versiones demo o que tienen muy poco uso, ¿no? De forma permanente tampoco van a ser pero sí estamos viendo por ejemplo que muchos profesores que han experimentado con algunas de estas herramientas que las han tenido durante todo las van a tener hasta final de curso de manera gratuita ya están exponiendo y expresando que las van a seguir comprando desde el centro educativo. No sería el caso de la universidad porque la universidad como he dicho por lo menos en nuestro entorno está un poco va como un poco un paso por atrás respecto a a la primaria y la secundaria en este en este grado de implementación de la IA. Más preguntas? A ver. Vale. Bueno, aquí Gilda que pide contacto y después se lo paso ¿cuántos profesores usan IA? Son proyectos muy muy embrionarios nosotros tuvimos la suerte que cuando hace un año salieron convocatorias desde un año anterior ya estamos trabajando nosotros hicimos como un pequeño grupo de trabajo con diferentes escuelas institutos profesores así un poco curiosos sobre era antes de noviembre 22 igual empezamos en septiembre 22 era antes del boom del chat después de la aparición de chat GPT después de todo lo que ha venido detrás pero a nosotros nos encontró un poco trabajando eso nos permitió ya sobre un pequeño proyecto ya afianzar otro más grande y entonces presentarnos a convocatorias competitivas y obtener esta financiación que también nos ha permitido avanzarnos un poco y en este sentido si estamos contentos todo el equipo de investigación y todos los equipos que tenemos un equipo técnico de 20 personas para llevar a cabo este proyecto con el profesorado que ha requerido bastante esfuerzo y se ha tenido mucho acompañamiento y también hemos contado con expertos ingenieros especializados en inteligencia artificial que han llegado allí donde nosotros no llegábamos nosotros somos expertos en implementar tecnologías en las aulas en procesos de educación pero no somos técnicos no somos ingenieros y por tanto no tenemos esta mirada y aquí también ha habido una simbiosis muy interesante y también vamos a publicar un paper ahora se va a ir a un congreso a finales de año a Canadá y se va a publicar un paper de tipo más técnico respecto a todo lo que ha sucedido en este ámbito de interés de los propios ingenieros alguien ha levantado la mano Silvana quieres dar tú la palabra sí ahí está Luis dale Luis no dale no más es un espacio de conversa sí dale Luis buenos días Mar cómo está muy interesante presentación y muchas gracias por la respuesta anticipada mire la verdad yo le escuché y dije usted habló de un tema relacionado con la inteligencia artificial pero a nivel de los directivos en la parte de gestión en la parte de liderazgo la verdad que me sonó muy interesante pregunta qué se requiere y cómo se puede integrar parte del comité de investigación algún o sea cómo podemos ser parte de eso y dos dónde podemos seguir las actividades que hacen ustedes para poder estar al día en lo que van avanzando cuáles son las investigaciones y todo ello gracias por sus respuestas gracias muchas gracias también a usted este segundo proyecto en el que estamos trabajando con equipos directivos este justo acaba de empezar después yo les pasaré el correo y habrá página web y habrá pues como todos los proyectos pues un poco pues divulgación de todo aquello que se vaya consiguiendo el que hemos finalizado más es el de profesorado pero próximamente o sea del proyecto de profesorado vamos a presentar resultados de manera pública a finales de mayo y del proyecto de directivos sobre dirección que eso es muy interesante porque también como decía yo estamos viendo que tienen estuvimos justamente nosotros vivimos en Tarragón acerca de Barcelona y esta semana el martes estuvimos el miércoles de ayer estuvimos en Madrid que nos dejaron las oficinas de Google porque también ellos vieron aquí un interés en posibles colaboraciones para validar pues un primer cuestionario que hemos construido un poco tratando de identificar todos los procesos que podían llevar a cabo en el marco de su desempeño profesional los equipos directivos del centro y qué tipo de usos podría aportar la inteligencia artificial sobre todo para mejorar estos procesos y para optimizar también estos procesos y aquí si estamos aprendiendo todos mucho entonces yo después les pongo mi correo me escriben y se pueden establecer pues colaboraciones de todo tipo ya sea integrándose en el proyecto de investigación incluso pues generando algún tipo de proyecto en paralelo o viendo pues cómo se puede avanzar gracias Mara excelente bueno Mara es parte de la comunidad ella es casi de la casa así que la conocemos hace mucho conoce bastante lo que hacemos en UPC bueno Roberto también Roberto ahí Roberto quería hacerte una preguntita hola Mar buenas tardes no yo realmente voy a en realidad me parece muy muy importante muy loable muy organizado lo que están haciendo creo que es un ejemplo del tipo de cosas que es importante hacer y hay que buscar financiamiento y hay que buscar proyectos y hay que buscar intersecciones porque esto es un problema que yo creo que es único en la historia del desarrollo humano es decir es algo que nos caen arriba una cantidad de herramientas para hacer cosas que no son elaboradas precisamente por nosotros y que empiecen a tener un grado de centralización y de cierta universalización que puede ser hasta peligrosa yo he señalado acá en esta en estas reuniones que hay un desequilibrio muy marcado hacia darle doble clic a las herramientas y probar que hacen pero es natural porque es que estamos invadidos de herramientas ya tenemos en esta propia comunidad un fenómeno de explosión combinatoria en la cantidad de herramientas que hemos visto sin embargo he insistido mucho en dos cuestiones primero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene que ser tomada como objeto de estudio en nuestras universidades tal y como usted menciona Mar ustedes han vinculado gente que saben del tema y con ustedes que están aplicando el tema pero no tener ese tipo de personas en los equipos es peligroso porque a veces este tipo de personas el otro día vi una entrevista pública a un académico español de inteligencia artificial que está negado que se utilice esto en ninguna parte me llamó mucho la atención porque debía ser todo lo contrario pero hasta eso puede ocurrir entonces ese tipo de intersección que ustedes veo que han logrado me parece que es muy importante muy loable porque es la forma de romper cualquier barrera y entender hasta dónde puede llegar esto y al mismo tiempo yo no me no conozco el libro que usted menciona pero hace años me leí la nuevamente del emperador de Roger Penrose un premio Nobel por cierto también de hace del 2020 si no me equivoco que hace una fuerte crítica a la técnica a la inteligencia artificial dura a la inteligencia artificial que nos va a suplantar y yo creo que realmente estamos en una situación muy complicada en la que un mal uso de estas herramientas una disparidad un descontrol puede ser peligrosísimo para la educación para la familia para la sociedad para la seguridad nacional no sé cuántos problemas podría traer y yo he dicho acá mucho en estas reuniones de los viernes que a mí me parece que es importante elaborar en cada en cada entorno universitario en este caso o en cada escuela o en cada país o en cada región una especie de modelo pedagógico que se pueda inductivamente ir escalando e ir probando hasta ver para poder medir en la dimensión en amplitud y en profundidad que se puede hacer con esto porque realmente le estamos entrando a las herramientas analizándolas viendo y cada uno si cada uno de nosotros con la herramienta que conoce a profundidad va al aula y la aplica incluso aplicándola bien puede traer como consecuencia una habilidad una competencia que no es la que queremos queremos lograr en el estudiante y por tanto a mí me parece muy muy necesario trabajar en base a tener modelos pedagógicos que tengan determinada característica parecida al software que se puedan refinar de manera iterativa incremental que se puedan escalar y que se puedan ir probando y esto no nos funcionó hay que quitarlo hay que mejorarlo etcétera porque no veo que estemos pensando en general de esa manera otra cosa que me gusta muchísimo es que yo estoy un poco atormentado con LinkedIn porque como red profesional la gente agarra una cosa la circula uno se la lee pero eso no son publicaciones científicas son en general artículos de opinión y hay que recurrir a lo que usted ha dicho acá hay que ir a esas fuentes que son artículos científicos que se están publicando sobre el tema y que de verdad tienen detrás una base científica porque si no también podemos irnos por un camino que no que no nos conviene yo creo que los próximos pasos debían estar como comunidad digo yo debían estar centrados en que cada en cada entorno pudiéramos acercarnos a hacer propuestas de modelos pedagógicos que vayamos aplicando a determinada escala y complementándolos unos contra otros porque si no esto sería realmente experiencia experimentos muchos experimentos muchos experimentos sobre el mismo receptor del experimento que en este caso es el estudiante la familia la sociedad que pueden salir mal o salir o salir bien ojo y soy defensor con las dos manos de la inteligencia artificial pero si creo que hay que tenerla agarrada por las riendas por si acaso muchas gracias muy buena su presentación y muy interesante su proyecto gracias únicamente decir Roberto de la última parte de tu intervención es que para poder desarrollar estos modelos pedagógicos hace falta sobre todo la voluntad que muchas veces tampoco tampoco se encuentran de la gobernanza del equipo de gobierno de la propia universidad que vea claro que vea clara esta necesidad sobre todo y que desde su posición pues apoye por ejemplo pues el desarrollo de este tipo de investigaciones para realmente implementar de manera de manera bien arraigada y significativa también este tipo de proceso y este desarrollo del marco metodológico que es esencial para que después un proyecto de este tipo pues pueda arraigar bien y que pueda ser sostenible también de cara al futuro ¿no? Esta voluntad política también hace falta esta visión de la propia gobernanza en este caso pues de las instituciones de educación superior por ejemplo que a veces pues tampoco se acaba de encontrar ¿no? Porque yo pienso que todos los que estamos aquí somos personas suficientemente motivadas ¿no? Personas que compartimos pues esta visión esta necesidad de transformar de avanzar ¿no? la educación hacia pues y adaptarla al momento en que estamos viviendo creo que realmente a veces esto no va al mismo paso ¿no? y es el problema que hemos tenido siempre sin duda yo creo que también tenemos la obligación de mantener a nuestros jefes actualizados de lo que se está discutiendo y de cómo se viene moviendo esto a qué velocidad y con qué aceleración es decir esto es una cosa que yo lo comparaba el otro día con un tren rápido que usted tiene la posibilidad de agarrarlo y montarse si lo deja ir se va a quedar atrás entonces efectivamente los jefes tienen que estar conscientes de eso las políticas tienen que estar claras pero yo creo que nosotros también tenemos el papel de influir en eso en el entorno donde estemos de acuerdo Marc gracias excelente muchísimas gracias muchísimas gracias Marc te la he estado persiguiendo a Marc con todos sus viajes que tenía no muchas gracias por tu tiempo sé que anda bastante apretada de tiempo pero ahí ella siempre está dispuesta muchas gracias por eso Marc por todo tu apoyo Marc hace años que iniciamos esta relación con la universidad nos ha asesorado mucho en lo que es tecnologías educativas y la implementación en la UPC así que la conocemos por eso les decía con toda confianza ojalá nos sigas acompañando ella lee todo lo que publican seguro que también disfruta de todos los debates que se van generando y cualquier otro momento Marc cuando quieras nos visitas y nos sigues compartiendo y acá hay muchas personas interesadas en que quieren tus datos porque les encantó la idea de poder colaborar con tu investigación de los líderes que lo cual está genial así que acá estamos dispuestos a colaborar que es parte de la comunidad bueno muchas gracias y ahora te invito a quedarte para escucharnos Juan ahí te damos el pase inmediatamente para que nos presentes lo que nos traías planeado hoy y seguro que va a tomar un poquito más de tiempo los invitamos a que nos puedan acompañar con esos minutos extras que seguro tomará dale Juan bueno gracias voy a tratar de hacer una breve introducción y quedará pendiente de algunas preguntas seguramente para después vamos a ver siguiendo la conversación de lo que habíamos hablado los prompts voy a compartir acá mi presentación y vamos a darle clic ok aquí está bueno lo que venía a contarles es justamente esta idea que tenemos de que queremos pedirle cosas a los modelos y no sabemos qué pedirle y tenemos unas referencias en nuestros recuerdos de la lámpara de Aladino y el genio donde le pedimos algo y queremos que nos dé un resultado impresionante pero en esencia el problema es que no sabemos qué pedir y hasta el genio tenía que poder saber exactamente cuál era tu deseo y ahí viene la caja de contexto esa cajita que vemos abajo donde uno le escribe el prompt al Chagipiti al Cloud y a los modelos está aumentando cada vez más y le permite ponerle más cantidad de contexto al modelo es decir dime tu deseo pero dámelo en más palabras ¿no? entonces los modelos han ido evolucionando en la última versión que tenemos voy a pasar a esta presentación es el Chagipiti el que arrancó con estos contextos más grandes en noviembre del año pasado actualizó su modelo JPT4 a 128.000 tokens casi 89.000 palabras ¿no? y el 3.5 seguía siendo el más pequeño ¿no? de 11.000 y pico palabras y ahí han venido los nuevos a ser 125.000 200.000 etc. ¿no? y cada uno está tratando de buscar darle más contexto al modelo ¿no? una buena actualización que nos dice oye ¿qué tan importante es el contexto para que tengas mejores resultados? entonces volviendo al genio ¿no? si uno quiere decirle exactamente cuál es tu deseo pues trata de darle más especificaciones sobre lo que quieres ¿no? esa es la línea de lo que hoy se marca en los nuevos modelos y acá viene el problema de Alicia en el país de maravillas ¿no? si uno no sabe lo que quiere exactamente entonces pues da igual lo que lo que le da el modelo ¿no? entonces muchas veces uno juzga la eficiencia o no del resultado en función a lo que el modelo predice pero realmente hay un problema de darle más contexto ¿no? entonces el modelo usualmente hace varias iteraciones y en base a tus pedidos propone resultados propone esa predicción y hay que tener claro que si no sabes exactamente qué es lo que quieres pues muchas veces vas a obtener un resultado que no te satisface pero lo común en el proceso creativo de una persona es darse cuenta en el proceso de qué es lo que uno posiblemente al inicio no sabe todo pero en el proceso se va dando cuenta cómo puede ir agregando especificaciones en sus deseos ¿no? y ese es el proceso creativo de un prompt realmente ¿no? entonces lo que les quería contar es que estos nuevos modelos están dándole mucha importancia a la creación de los prompts este es un gráfico que saco de cloud que explica un poco el ciclo de vida de los prompts y acá se habla muchas veces de solamente crear el prompt ¿no? como si fuera una búsqueda que hacemos tradicionalmente un google ¿no? y nos da un resultado pero realmente crear un prompt es todo un proceso de afinamiento pruebas hasta encontrar el prompt que más se acerca al resultado que nosotros estamos buscando y ahí los modelos están tratando de igualar de alguna forma esa base de instrucciones que necesita para poder crear los resultados de su predicción es distinto no darle un chat un texto que pedirle a un generador de imagen o a un generador de videos o a un generador de música que es lo que quiere y cada uno necesita un tipo de prompt diferente con ciertas especificaciones que hacen digamos la diferencia en los resultados en los modelos que tradicionalmente tocamos ¿no? hay una trampa que justamente la gente no da una buena instrucción un buen prompt y entonces obtiene malos resultados y para tenerlo claro esto es digamos una trampa normal en la diferente ciencia ¿no? casi todos se van por la técnica del zero short example o sea no le digo qué es lo que quiero exactamente y espero que me dé un buen resultado y eso no va a pasar ¿no? entonces los modelos lo que están haciendo es tratar de crear modelos de ayuda para decirte ¿esto es lo que quieres? o sea ¿realmente por aquí va tu deseo? y en algún futuro cercano llegará a aprender tanto de nosotros que podrá quizás saber un poco más que nosotros que es lo que queremos ¿no? pero en este momento no y lo que tenemos que hacer es aprender a perfeccionar nuestro deseo o sea la instrucción de nuestro pro debe ir siendo más clara más precisa y aprovechar toda esta ventana de contexto y esa mayor cantidad de palabras para tratar pero esto es como le dijo en su proceso es algo que se va aprendiendo con la práctica ¿no? entonces uno afina a los pros va aprendiendo y la mejor forma de aprender es compartir ¿no? yo en el grupo que he trabajado le he compartido que entremos a Discord ¿no? y en Discord hay una gran cantidad de comunidades que comparten conocimiento y ahí ustedes van a encontrar mucha información que es muy útil y también va a servir para comparar los resultados y retrovisión ¿no? sigue creciendo entre las personas que saben porque han experimentado en el uso de la IA y los que todavía no han experimentado la IA pero asumen lo que puede hacer la IA porque alguien dice que dijo que escuchó que la IA hacía esto o no hacía lo otro pero como eso se agrava al saber que la mayor parte solamente utiliza el modelo de menor capacidad o sea el modelo gratuito por ahí la pregunta es la licencia que le hacía más es que el resultado no va a ser tan bueno como lo que realmente la IA puede hacer hoy ¿no? y entonces vemos ahí que hay una gran diferencia cuando escuchamos posiblemente las noticias que la inteligencia artificial hizo tal cosa o se equivocó en tal otra cosa pues estamos hablando de los o los que no te o te abrí comparto perdón soy yo perdón perdón este Juan soy yo que se le está entrecortando o es Juan Juan ¿no? sí se le está entrecortando se le está entrecortando sí y Juan hace unos minutitos sí yo también pensé ahí creo que nos vamos a escuchar mejor sí te escuchamos mejor ok bueno entonces les trataba de contar acá que lo que buscamos o lo que estamos tratando de encontrar es mejores instrucciones mejores prompts justamente para poder encontrar digamos un modelo que nos dé los resultados que estamos tratando de generar ¿no? y aquí se ha hecho poca mención a las APIs de los modelos es digamos un camino distinto en el chat con el cual conversamos ¿no? yo igualmente he hecho algunos experimentos y en el último modelo que es Cloud les voy a mostrar la ruta del API ¿no? uno puede pagar su versión de pro o plus ¿no? que cuesta 20 dólares y va a chatear pero uno puede conectarse vía el API a uno de estos modelos para generar algún tipo de sistema o aplicación o experimentar en su sandbox en su playground ¿no? las cosas que puede hacer utilizando los modelos para sus propios fines en educación en la empresa en las cosas de los negocios entonces en el caso de Cloud que es de Antrophy hay una base de conocimiento cuando tú entras al API ¿no? que es este dashboard que estoy mostrando aquí tú tienes que abrir una cuenta en Antrophy y entrar al API y generar tu propia cuenta que es como registrarte en cualquier sistema en esa API tú empiezas con 5 dólares de crédito y con esas 5 dólares o 5 créditos que tienes acá puedes empezar a experimentar y ver cuántos tokens se consumen cuánta información puedes generar y qué modelo puedes utilizar para tener mejor resultado pero lo importante por ejemplo aquí es explorar la documentación y aunque no me va a alcanzar mucho el tiempo para poder mostrarles los resultados yo los invitaría a tratar de ver aquí en los documentos que existen tanto en Antrophy como en OpenAI el API está lleno de información les voy a mostrar una pantalla dentro de la documentación esto es las instrucciones de cómo utilizar el modelo ¿no? cómo desarrollar las diferentes técnicas de PROMS entre ellas hay todo un capítulo para PROM Engineering y tienen modelos y guías de ejemplos de cómo se presentan voy a presentar igual algo del PROM Engineering aquí tienen entre otras cosas el PROM Library que es súper atractivo ya que también está lleno de ejemplos que ustedes pueden ver para diferentes fines ¿no? entonces por ejemplo cuando vemos en la librería un PROM para hacer una página web vamos a encontrar toda esta división entre el texto y el código que puede generarse y analizarlo paso a paso para saber cómo podemos cambiar el resultado que estamos buscando para generar nuestra página web ¿no? y algo nuevo que trae este sistema es estos división entre un System PROM y un User PROM que es las instrucciones que tú le das al inicio al modelo para que se vaya configurando dentro del contexto que tú quieres desarrollar tu pedido y luego el User PROM para generar la instrucción ¿no? el pedido en sí y acá nos da por ejemplo todo un PROM completo detallado ¿no? de cómo puede crearse una página web para fines específicos pero bueno el tema es que esta librería está accesible y la pueden ver cualquiera y otra cosa importante que va a ser quizás para la siguiente sesión es este ejemplo que es el Helper Metaprom hay un modelo dentro de Antrofic para desarrollarte el PROM perfecto ¿no? el PROM que tú puedas utilizar para tener mejores resultados en el modelo y para poder utilizarlo pues hay ciertas instrucciones acá pero lo principal es que tienes que darle la tarea y definir las variables entonces para llegar a este punto he tenido también que experimentar y desarrollado digamos como te instruye el mismo modelo ¿no? cómo se puede hacer una generación de PROM en una especie de notebook en la nube que se copia con el código de cloud y te genera una muestra del PROM que es el que tú estás buscando para desarrollar tu tarea esto es un poquito más largo yo esperaría que la siguiente sesión me des un tiempo Silvana porque creo que va a ser un poco difícil darles la explicación en tan breve tiempo pero los invito igual para que vayan explorando porque los resultados son impresionantes y otra algo más fácil para poderlo ver aquí con ustedes es el tema de los imágenes la generación de imágenes ¿no? entonces quería yo mostrarles aquí una diferencia rápida entre lo que hace DALI y lo importante que es por ejemplo para un modelo generar una buena instrucción ¿no? yo aquí le doy a DALI que ustedes están viendo en este pro ¿no? una instrucción básica que es genera un profesor de una universidad de Perú ¿no? que esté enseñando a sus estudiantes en el 2024 ¿no? y es una versión fotográfica ultra realista de aspecto cuadrado bueno me genera estas dos imágenes ¿no? con esa instrucción pero si yo entro a ver la imagen hay una información acá que me muestra el pro real que ha utilizado para generar esa imagen que es mucho mejor que el pro que yo le di y con esa información te muestra este resultado ¿no? y ahí está la otra versión que tiene igualmente un pro similar ¿no? pero con otra información para que sea una mujer yo simplemente le dije profesor no le especifique nada ahora hago la misma el mismo uso de ese prom pero con un poco más de detalles de otra versión que yo tengo en mi journey y me genera estas dos imágenes cada uno tiene su propia información es decir el prom va creciendo lo va perfeccionando y genera un resultado mejor ¿no? y bueno lo nuevo que tiene este modelo es este editor que es un impainting similar a lo que funciona ya en New Journey que ahora te permite agregar objetos dentro ¿no? y nuevamente la instrucción es un prom entonces aquí le agrego una información y le digo oye ponme una persona pero que esté sosteniendo un iphone ¿no? al final lo que hace es crear un prom grande y añade la instrucción de oye she's holding a light pink iphone in her house ¿no? entonces todo este proceso de creación se los voy a dar con más calma en la siguiente sesión espero que podamos ahí experimentar un poco más con ustedes excelente Juan muchas gracias mira que genial como esto va como hablábamos ¿no? el tema de la importancia de entender y definir bien los prom y hacia eso íbamos con el tema de ver modelos de evaluaciones ya me voy a unir los lunes a tu a tu jean no muy bien muchísimas gracias bueno estamos con el tiempo muchas gracias Juan por por este dejar en pausa y continuar la permitirnos continuar la siguiente semana nos ha ganado el tiempo ahí hay una manito levantada Kelly si querías preguntarle no no disculpa este se activó ah ya ok bueno entonces este ya estamos con el tiempo encima agradecerles por su participación agradecer a Mar a Juan por por hacer de esta sesión pues así muy entretenida y con bastante información el siguiente viernes empezamos con Juan ya tenemos agenda entonces empezamos con Juan para que nos muestre lo que está quedando pendiente el día de hoy y también se va a dar la presentación de los avances de los grupos de trabajo así que desde ya los invitamos especialmente a los que lideran los grupos de trabajo para ir preparándonos y nos puedan compartir lo que se ha logrado en el mes así que nada muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes gracias a todos hola buenas tardes muchas gracias gracias roper hasta pronto hasta pronto gracias nos vemos Mar hasta luego